¡Suscríbete! Son dos palabras que se llaman éxito y trabajo. Las dos, las dos, las dos. ¿Saben dónde es el único lugar donde éxito está antes que trabajo? ¡Venga, venga, venga! En el diccionario. ¡Tú puedes! En la vida real, no. En la vida real está primero trabajo. Bien, bien, bien. Y mucho trabajo. Y después podemos encontrar el hecho. ¡Muchachos! Esta nueva idea no es un sueño, es que todo es más que un juego. ¡Eh, va, va, vamos todos juntos, vamos, vamos con los puños hacia el cielo! Fan, 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 todos únete, fan. Fan, 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 el fútbol va a cambiar. ¡Bienvenidos al quinto día de pruebas de Unet Fan! Buscando los once. El día de hoy, como pueden ver, tenemos las pruebas de fútbol rápido. Sé que nos estamos saliendo un poco del fútbol que vamos a practicar, pero es importante ver las cualidades de ustedes en diferentes ámbitos. La semana pasada la disciplina nos dio muy buen perfil de cada uno de ustedes. El trabajo en equipo y el liderazgo de los jugadores que queremos en este equipo. El veredicto del emperador ha llegado. Gracias. ¿Jugadores nominados, favor de pasar al centro? Como se pueden dar cuenta, solo tenemos tres jugadores nominados. Falta Hernán del equipo negro. Hernán en estos momentos se encuentra presentando un examen y nos pidió permiso para estar ausente en este momento. Más adelante regresará durante el día para apoyar al equipo negro de haberse salvado. La decisión del emperador la tenemos aquí, con 9% de la votación. Raimundo Daniel Gómez Mascorro quedas eliminado del proyecto. Estuvo muy lejos de la salvación, con un 9%, pero ya me faltaba, me faltaba mucho. Aprendí mucho aquí, con mis compañeros, con el entrenador, con todos. De igual forma, con 9% de la votación, Erick Daniel Torres García. Es que tú puedo decir, era uno de los porteros que a mí me parecía muy bueno por las ganas que le echaba. A lo mejor no tenía tanta técnica, pero le echaba muchas, muchas ganas. A lo mejor Adrián se enojó porque no me alcanzaban los votos. Aquí adelante, nomás me queda una cosa. Ya le ganas a la escuela. La decisión final del emperador, del jugador que se le ha dado de baja por la votación de los aficionados y la decisión final del emperador es Mario Adrián González Ávila con el 29% de los votos. Desde este proyecto me llevo una grata satisfacción, viví experiencias chivas, es por eso que me siento un poco triste. El veredicto del emperador se cumplió. El emperador le desea suerte a Hernán en su examen. ¡Corre el emperador! Yo sé la gente que votó por mí. Recuerden que Hernán sigue en el proyecto, regresará después de su examen a apoyar al equipo negro. Como les decía, estamos en la cancha de fútbol rápido, venimos a hacer la prueba en estas instalaciones. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy, icono del equipo de fútbol rápido de la raza de aquí de Monterrey, que próximamente cumplirá 500 partidos como jugador de la raza. Les pido un aplauso para Kenoni Martínez. Kenoni, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario. Mi nombre es Kenoni Martínez, juego para el equipo de la raza de Monterrey. Si ustedes practican el fútbol rápido, y obviamente como la mayoría en un futuro quiere jugar lo que es el fútbol de once, el fútbol soccer, les va a dar mucha técnica, les va a dar mucha reacción, y siempre van a estar, como decimos, uno o dos segundos antes que el contrario en cualquier jugada. Y a sus órdenes, lo que se les ofrezca, vengo a echarles la mano. Demos inicio a la quinta jornada de pruebas de UNETFAN, Buscando los Once. ¡Venga! Nunca había sido tan fácil consentir a la familia. Ahora hay salchichas Ponderosa para todos. La deliciosa asa de pavo, la polaca. Pero mi favorita es la polaca con queso jalapeño. ¿Y Raulito? Él no cambie su salchicha asa. En lo que estamos de acuerdo es que sean Ponderosa. A todo lo que hagas, Ponde Ponderosa. Este es mi equipo, el que llega temprano, el que trae la porra, el veterano, la promesa, el que siempre reclama, el que no vino, el gordo, el que nunca la paz, y yo, el capitán. Juntos pelearemos un torneo más en Parque Río. Juntos peleamos un torneo más en Parque Río. Juntos peleamos un torneo. Ahorita venimos aquí a un estacionamiento subterráneo para grabar el videoclip de una de las canciones que compusieron para el proyecto. ¡Tres, dos! Hoy vamos a hacer el video de UNITAFAN, uno de los videos que se va a realizar para el proyecto UNITAFAN, está muy chido el proyecto. De repente va a haber cortes, va a pedir rehacer una jugada y los demás tenemos que estar callados. Yo soy cero pambolero, cero futbolero, no me gusta el fútbol. Es un video, pero el ritmo se llama merequetengue. Se llama grito de gol y bueno, el grupo es implacable. Aquí hay dos porteros, se lastima uno, tenemos que sacar una solución. ¿Quién me la va a dar? La votación fue así, güey. Perfecto, nos salió el nominado, pero ¿qué podemos hacer? Pues al menos que Tirso, güey. ¿Y ese güey ha jugado portero? Tiene un papá portero, güey, me imagino que... Trae cierto historial. ¡Tirso! ¡Tirso! Tenemos una buena y una mala necesidad. No, ¿qué pasa? ¿Cuál que eres primero? La mala. La mala es que necesitamos que nos eches una mano ahorita. La buena es que... La buena es que vas a seguir todavía. Imagínate que puedes ocupar dos posiciones en el campo. Exacto. No, güey. No, nunca he jugado portero, he entrenado, pero nunca he jugado. Mi pregunta. La opinión es importante del entrenador de portero, pero yo quiero saber la tuya. ¿Te gustaría? Tu posición tú la tienes. En competencia. En competencia. O sea, si voy a seguir de medio también. Vas a estar entrenando de medio. ¿Sí te avientas? Sí, va a ser así, sí. Ya está, ya estás. Me llamo Héctor Iván Sánchez Mejía. Mi posición es portero. Y he jugado con Lince de Apodaca, Camilo Cruz y la UDEM. Y tengo 15 años. Tengo una responsabilidad al ponerme los guantes con todo mi equipo. Lo importante es para mí sacar mis estudios y superarme. A mí antes no me gustaba ser portero porque era jugador antes y entonces por hacerle un paro a un compañero, pues así me fui quedando yo y ahí fue donde me quedé de portero. Mi nombre es Christopher Jesús Martínez Dávila. Soy de la colonia Artículo 27. Y vengo de los equipos Escuela de Monterrey, Panteras Negras, Academia Tigres y Fuerza Valdez. Mi sueño es llegar a Primera División. Lo más importante para mí es mi familia. Mira, para mí todos son iguales. No hay líder. El que se desempeñe más o el que se desempeñe menos es igual. Todos somos un equipo y no pasa nada. Pues Tirso Carpizo es mi papá. Jugó en rayados. Pero mucha gente piensa que estoy aquí por él. Pero la verdad él se enteró hasta después del primer capítulo que yo estaba en el programa. Y también se puede llegar a pensar que... Pero la verdad es que hay doble crítica. Se siente más la presión. Pues en la portería creo que también puedo hacer algo bien. Puedo hacer bien las cosas. Mi mayor miedo es no tener éxito. Jóvenes, viene la prueba de porteros. Vamos a iniciar con una prueba de reacción. Vamos a estar botando la pelota sobre la pared. Y ahí vamos a buscar donde salga el balón. Nos vamos a tratar de atrapar, de agarrarlos. Después de ahí viene lo que viene siendo la definición. Mano a mano, uno contra uno. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentario? Vamos a echarle ganas. Ya es lo último, chavos. Así que venga. Acuérdense, somos tres. Vamos a darle. Ponte en la línea, hijo. En la línea, en la línea. Listo. Bueno, la actividad de porteros fue sobre todo reacción. Dale, a dinámico. Más fuerte, hijo. Entonces le pegabas en la pared y los chavos se tenían que mover hacia cada uno de los lados para tomar el balón. Bueno, pues a mí, digo, lo tomaron muy, muy bien. El único que se me hace medio lantón por ahí es Christopher. Bueno, hay que bajar tantillo de peso, que no le entre tan duro las de harina. Diego, estamos bien agachados, portero. Suéltate. Las manos cómo deben de ir. Ey, ¿la palmas? Atento. Dale, dale, dale. Y este... Y Tirso, para ser la primera vez, se me hizo muy bueno. La verdad, tenía reflejos... Cuál es. Cuál es. Todavía le falta soltarse más, pero sí se movió bastante bien para hacer la primera vez. La segunda actividad fue de agarrar en el balón en el aire o donde se los pusieran, pero era un poquito igual de reacción. Se lo dieran a los delanteros y, bueno, pues un enfrentamiento. Por ahí, este... Todavía Tirso salía muy bien, pero le falta movimiento y tapó más que Christopher, que por ahí le metieron como tres goles. Como saben, por este capítulo no va a haber expulsados. No les vamos a decir en qué capítulos iba a haber. Tirso me gustó, simplemente soltando muchos pelotos. Yo sé que es la primera vez, es un buen que no has entrenado, es tu primer día, para el primer día está excelente. Si tuviéramos que mencionar lo mejor, para mí, Héctor, fuiste el mejor. Es rápido, tienes muy buena salida por abajo. Christopher, me gustas con tu puerto en la portería, pero te falta un poco de agilidad. Descansas mucho la pelota y te cansas al final de todos los entrenamientos. O sea, si tú no te entregas en el entrenamiento, aquí no vas a dar el resultado que estamos esperando. ¿Algo tan sencillo? Seriedad y trabajo. Se fueron dos porteros, tres porteros que tienen en su nivel, no se quedaron. Así decidió la gente, pero ustedes aquí quedan. Te muestro nuestro trabajo y vamos a darle. Por el trabajo de hoy, Héctor, creo que tú te llevas el nombramiento de mejor jugador. Creo que nos estás demostrando el perfil de lo que andamos buscando. Bienvenidos al Torneo Nacional de Karate. Una mala decisión te puede hacer perder más que el sueño. Mejor elige un viaje directo a la comodidad, con más seguridad y con más destinos. Transportes del Norte. La experiencia en el camino. Grupo Senda. ¡Orden, emperador! Emperador cambió de imagen. Nuevo exterior, mismo poder. Para ese emperador que llevas dentro. Emperador, rellenas de poder. Nunca había sido tan fácil consentir a la familia. Ahora hay salchichas Ponderosa para todos. La deliciosa asa de pavo. La polaca. Pero mi favorita es la polaca con queso jalapeño. ¿Y Raulito? Él no cambia su salchicha asa. En lo que estamos de acuerdo es que sean Ponderosa. A todo lo que hagas, Ponde Ponderosa. Estamos con lo implacable de Tócalo Bajo Sexto. Es unos colores y la ambición de ser siempre el campeón. Es una rara sensación que da alegría al corazón. Yo a Díaz Morales tocó el bajo. Yo fue el que estribuyo. Se llama Ángel Hernández, el autor. Y ahorita pues vamos a echarle ganas con el video y todo eso. Pues bueno, como pueden ver, estamos en un estacionamiento. La idea es que va a ser futbolero porque la rola es sobre fútbol. Cuando se empezó a grabar la canción, nunca pensé que llegáramos a grabar un video musical. Por lo que tengo entendido que se platicó un poco el director, va a ser un poquito de algo así como que entramos a un lugar sin permiso, a jugar fútbol, como algo underground, como es el proyecto, con la esencia del proyecto. El video es más o menos mostrar como que un fútbol así urbano. De que está por lo pronto algo a escondidón, poca gente sabe y se fue descubriendo hoy en día con el programa de televisión. Me llamo Álvaro de Leán Ruiz Quintero, vivo en Ciudad Solidaridad y yo jugaba en Fuerzas Básicas de Tigre. Lo que más me gusta de ser defensa es como la primera parte de un equipo, traer malos resultados para todos, para todo el equipo. Llegué a jugar fútbol porque mi familia es de fútbol y me gusta. Lo más importante es el fútbol aquí, como gente fan, y la escuela. Bueno, primero que nada mi nombre es Marco Antonio Rodríguez, soy de aquí de Monterrey, vivo en la colonia Villas del Obispo, está ubicada en el municipio de San Pedro. He jugado, he pasado por el club de Tigres, he estado en rayados, pero desgraciadamente no me he concretado ahí. Mi posición, la posición que estoy desempeñando aquí ahorita es de defensa lateral, izquierdo. Me agrada muchísimo el desbordar, driblar, jugar con, o sea, divertirme vaya en cada partido. Como saben, sigue la prueba de defensas. La defensa, pues, por lo general debe ser duro y muy resistente. En esta va a ser un poquito de resistencia y de velocidad más o menos la prueba, ¿no? Sí, bueno, que consiste en la siguiente prueba, un jugador de allá va a pasar la línea blanca que está ahí trazada, les va a tirar el balón largo, vamos a estar mitad y mitad, mitad del lado derecho, mitad del lado izquierdo, les va a tirar el balón largo, no importa si pegan la barda y después la recepcionan, o si la pueden recepcionar antes de que peguen la barda, mejor. La recepción y van a dar el pase por abajo, al medio círculo, ¿ok? Entonces vamos a hacer enfrentamientos, ahí viene de los que están como delanteros y los van a enfrentar, entonces ustedes van a tratar de, obviamente, que no se los lleven y de sacarle el balón. Sí, ya en el momento que el profe pite, ya ahí se acaba la jugada y cambiamos, ¿ok? El que estaba de aquel lado va, va, enseguida se pasa del otro lado. El ejercicio de defensas era un balón de, como un poquito después de media cancha, los entraban, los defensas tenían que bajarla, tocar al delantero, y en ese mismo momento colocarse para poder marcar con el perfil que le tocaba o que se movía el delantero. Buena. Abajo el pase. Dale. Dale. Pues mira, Genoni lo que checó o lo que se basó mucho fue en la técnica, porque aparte de, porque siempre pensamos que, bueno, la fuerza en los defensas y la velocidad tiene que ser así como que lo más específico de los defensas, pero en esta ocasión checó mucho lo que es técnica, bajar el balón, porque pues te sirve mucho a la hora que te viene un balón por acá volado, bajarla y ver con quién te puedes apoyar, ¿no? Entonces checó mucho lo que fue la técnica y los perfiles a la hora de marcar a cada uno de los delanteros. Los defensas en su prueba, hay muchos que me gustaron porque, obviamente, siendo todavía un fútbol muy distinto, se nota ya la técnica, ¿no? Entonces muchas veces cuando ves el balón por acá volando y no sabes qué hacer y te acomodas y por más que quieras, pues es muy difícil. Aquí lo veías, lo bajaban, tocaban, se acomodaban a la hora de que viniera el delantero para agarrar el perfil. Había muchos que daban la vuelta mal porque se supone que pues nunca le tienes que dar de perder de vista el balón. Entonces había muchos que a la hora de darse la vuelta, pues no sabían dónde queda el balón. Entonces así como me gustaron muchos, otros se me hicieron muy torpes y muy lentos también. ¡Vale, rápido! ¡Nadie nos puede perder! Terminamos la prueba de defensas, hay ciertas deficiencias que tenemos que trabajar. Recuerden los perfiles que hablamos con Chisma, hoy se vio también un poquito esa deficiencia y también la recepción, ¿no? Voy a pasar al frente a tres jugadores, Alejandro Garza Ibarra, a Juan Gilberto López González y Álvaro Deleán Ruiz Quintero. Entre ustedes está el mejor jugador y los dos jugadores en riesgo. ¿En dónde nos va a hacer el favor de mencionar por qué elegimos al mejor jugador? Para mí el mejor jugador es porque para empezar hizo bien la recepción desde que le mandaron el balón largo. Yo vi en el pase y manejó bien su perfil. Entonces para mí en esta ocasión el mejor jugador es... ¡Joven, recoge ese bodoqui! ¡Ven, nada más! ¡Ándale, vámonos! Récord, nuestro papel es tu pasión. Este es mi equipo, el que llega temprano, el que trae la porra, el veterano, la promesa, el que siempre reclama, el que no vino, el gordo, el que nunca la pasa y yo, el capitán. ¡Juntos pelearemos un torneo más! En Parque Río El primer jugador es Álvaro de Leán Ruiz. ¡Felicidades, Álvaro! Le eché muchas ganas. Creo que hice bien los perfiles y la recepción. Tienes todo, entonces nada más hay que estar más, como más activo, como querer el tener ganas, ¿me entiendes? Como defensa tienes que ser malo, entonces no hay de otra. Obviamente si tienes la técnica y la calidad, pues qué mejor, ¿no? Pero acuérdate, como defensa tienes que dar miedo, no que te vean así, porque si no cualquiera te va a querer enfrentar. Entonces en esta ocasión para mí hice lo mejor. Alejandro, ¿qué crees que te hizo falta? La recepción y yo creo que en el mano a mano estuve bien. Pues sumamente delicado, a ti te pasan y ya nada más queda un filtro más para meternos un gol. Ustedes son la parte más ruda de este equipo, ¿ok? ¿Juan Gilberto? Creo que hice una mala recepción, no manejé bien en un perfil. Hay que trabajar y queda muy poco tiempo. Vamos a la siguiente prueba, bien hecho, un aplauso. Pues yo me llamo Brandon Chávez Arredonda, vengo de la colonia Santa María, número 7316, teléfono 837. ¿Y qué más? He jugado en Academia Tigre Cedrec y en Alemania. Yo sé malabarear y andar en monociclo porque estoy en unos payasos, aprendí ahí. Yo quisiera estar en una primera edición, en un equipo grande. Iván Herrera es un jugador rápido, ávid, luchón y he jugado en Academia de Tigre de San Pedro. A mí me gusta ser mediocampista porque es la posición que yo digo que es de más sacrificio porque es ir y venir. Tienes que defender y luego atacar y mi hermano tiene 12 años, es bueno. Ya le dije, creo que van a venir a las otras pruebas que se van a hacer en marzo y esperemos que se quede. Bueno, listos, medios, toca la prueba ahorita. Vamos a hacer una prueba técnica, vamos a hacer cuatro trabajitos para iniciar y después va a ser un trabajito de definición. Un compañero les tira el balón, ustedes le regresan el balón. Obviamente que traten de que el balón venga aquí a esta altura en el pecho o mínimo en las manos. De derecha e izquierda, después vamos a cambiar con muslo, después vamos a hacer la recepción de pecho y vamos a cerrar con el ejercicio de cabeza. Entonces ahí se va a calificar lo que es la técnica, porque los medios se supone que es lo que mejor deben de tener. El siguiente ejercicio, vamos a estar cuatro de este lado, cuatro del otro lado. Vamos a hacer zig zag, conducimos un poco y ponemos el pase en donde están esas dos bardas para que el balón regrese a modo y mi compañero, el que viene de acá atrás, pueda hacer el tiro a gol. Cuando mucho hay que dar dos toques. Iniciamos al silbatazo, terminamos al silbatazo, ¿se quedó claro? Volvemos a lo mismo, se califica individual, no es por equipos ya, es individual. Fue... bueno, fueron diferentes partes en cuanto a los medios, fue la de los... en hacer zig zag, porque ahí ves la conducción, ¿no? Y después el pase a la pared para que regresara y el otro medio tirara. Entonces, pues se trabajó ahí la conducción, se trabajó el pase y el tiro, ¿no? Entonces yo creo que es algo que debe tener un medio. Todos o tres de los que están ahí lo hicieron bien, tienen la potencia. Si lo pulen bien técnicamente, puede ser un buen medio de contención. Porque como nosotros decimos, este... regularmente en el medio futbolístico, ¿no? Es como un perro, ¿no? Entonces no te deja hacer nada. Yo creo que él puede hacer esa función, que en el cancha grande es anular al... pues digamos, al mejor jugador de cualquier equipo, ¿no? Y yo creo que él puede hacer esa función. Hay que hacer bien la conducción. Sigue, sigue, sigue. Pon bien el pase. ¡Más fuerte el pase! ¡Más fuerte el pase! Hay que meterla, hay que meterla, hay que definir. Pues bien, terminada la prueba de mediocampistas. Vamos a pasar a tres jugadores al frente. Tienso Carpizo, Juan Ángel Sánchez Contreras y Hugo Iván Herrera. Como saben, entre ustedes está el mejor jugador del día. Para eso, Gerónimo Martínez nos va a decir quién es el jugador y por qué. Bueno, antes que nadie, creo que los tres tienen cualidades un poquito diferentes, pero los tres, al final de cuentas, tienen cualidades para en un futuro poder formar parte de este equipo y bueno, seguir jugando, ¿no? Pero en mi opinión, esta vez yo creo que... ¡Gracias! 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 En mi opinión, esta vez yo creo que Juan Ángel Sánchez es el mejor jugador porque de alguna manera puso más atención en los ejercicios. Puede ser un buen jugador, en mi gusto, como medio de contención. Tirso y Hugo Iván, ¿ustedes quedan aquí? ¿Por qué crees que estás en este momento aquí? Me falló la conducción por la parte izquierda. Igual, con la pierna izquierda me falló la conducción. ¿Todo está aquí como mejor jugador las últimas tres veces? Dos. ¿Qué pasó? Este, su mención va a ser como parte de los mejores jugadores. Juan Ángel, tú te llevas el mejor jugador de la tarde, pero la opinión de Gerónimo para ustedes dos es que son buenos talentos y buenos prospectos para el equipo. Ok, felicidades, no hay nominados en la posición de mediocampista. Bueno, soy Oscar Humberto Rodríguez Cruz. Este, me dicen la mosca Rodríguez. No, es que siempre la hago así y ya este, Tirso, Carpirso, este, no sé por qué se le ocurrió esa mensada, ¿verdad? De que a mí me van a apodar la mosca Rodríguez. No, es que la verdad a mí me gusta mucho bailar, ¿verdad? Este, mis amigos me dicen, eh, ponte, ponte a bailar. Me ha sacado chido los pies en el perfil, este, me puse a bailar, ¿no? Como Brandon que se puso a maravarear ahí. Mi nombre completo es Adrián Eulíces Alvarado Gómez. Yo creo que a mí también dicen, eh, el chino, quién sabe por qué. Me hace que por el pelo. Y vivo en la colonia Comerrey 36 del municipio de Escobedo. Lo que más me gusta de ser delantero es participar en la jugada del gol. Cuando entré aquí, de primero yo era un poco serio, casi no hablaba con nadie. Pero ya al tiempo que te pasó, vas agarrando confianza y vas haciendo amigos aquí. Chavos, ¿tú sigues la prueba de delanteros? Que no me hice, les voy a explicar rápidamente. Ok, rapidito. El jugador va a estar aquí, va al primer balón, el tiro es fuerte. Tira, regresa a velocidad, tira del lado derecho. Igual todo, derecha, izquierda, lo que sea, tiene que ser fuerte el tiro. O lo que más puedan. Regresan izquierda, derecha, izquierda y terminamos allá. ¿Sí? Todo es en velocidad. A ver si es cierto que son delanteros y definen. ¡Vale! ¡Fuerte! ¡Regresan velocidad! La actividad de los delanteros se trató de tiro a gol, sobre todo, y velocidad y con la fuerza con la que hacían el tiro. Porque si bien el delantero tiene que hacer toda la jugada, al final tiene que llegar con mucha fuerza para hacer el disparo. ¿No? Porque pues muchas veces en lugar de hacer toda la jugada y meterse junto con el varón, es bueno también soltar un buen disparo. Bien, los vi bien, sobre todo a la hora de enfrentar. Y con los tiros que, con el ejercicio que se les puso, que no es nada fácil, porque a la vez estás tirando y a la vez estás gastando físicamente. Entonces, no es fácil, pero lo hicieron bien. Mira, había muchos que las netas ni a gol dispararon, sobre todo con la pierna que no es suya, sea zurda o derecha, la mandaban sin fuerza, para arriba, para un lado, nunca le atinaron. Como esa velocidad, pues te cansa, ¿no? Debes estar concentrado para tratar de meter el gol, ¿no? También que veía. De ahí que tomábamos a nosotros algún punto de vista o alguna decisión al final ya para los nominados, porque la verdad sí se veía medio deficiente y medio mal por ahí el trabajo, porque veías que el tiro salía muy lejos de dónde debía ir, ¿no? Ya tomamos, como les había dicho antes, pues ya tomamos la decisión de nominados de delanteros. Se tomó ahora dos nominados, ya que en las otras dos posiciones que fue porteros y medios, pues no tuvimos ninguno. Así que esta vez tomamos a dos nominados para que tomaran ese lugar. Y bueno, pues lo hicimos en base a la técnica de golpeo, tanto como la resistencia física que tenían al final. Terminó la prueba de delanteros, vamos a pasar a tres jugadores al frente. Oscar Humberto Rodríguez, Juan Alberto Aguilar Estrada y José Manuel Vargas Eligio. En esta ocasión yo creo que Oscar Humberto Rodríguez fue el que mostró más técnica de golpeo, aparte de que bueno, hizo más goles. Ya tres veces ser el mejor delantero contra mis compañeros se siente muy bien, ya que me baseé mucho en lo que nos dicen, yo me concentro mucho en lo que nos dicen los entrenadores al hacer las actividades. Bueno, José Manuel, ¿por qué crees que estás? Es que tuve varios detallillos ahí que en el golpeo, también los nervios de ser el primero. Eh, Juan Alberto. Fallas de golpeo. No un delantero, no pueden fallar. Ya saben, previo al torneo les mencionaremos quién es el jugador nominado. Nunca había sido tan fácil consentir a la familia. Ahora hay salchichas ponderosa para todos. La deliciosa asa de pavo, la polaca. Pero mi favorita es la polaca con queso jalapeño. Y Raulito, él no cambie su salchicha asa. En lo que estamos de acuerdo es que sean ponderosa. A todo lo que hagas, ponde ponderosa. ¡Qué partidazo! ¿Cómo jugamos? Pero si nos metieron cinco, perdimos. ¿Cómo puedes ser siempre tan optimista? Nos perdimos. Pero preciosa la zona colonial. Bonita. Pero está increíble. Siempre la encuentro al lado bueno. Mira cómo te dejó el carro esa mujer. No hay problema. El seguro paga y yo le saqué el teléfono. Carta Blanca. Juntos. Este jueves 8.30 pm. ¡Vámonos con la raza! Fútbol rápido mundial en la arena Monterrey. ¡Juegazo contra Chicago Storm! ¡No hagas filas! Compra en línea Superboletos.com ¡¿Quién va a ganar?! Estamos en la clínica de rehabilitación de Christos Mugersa. Trajimos a dos de los jugadores que forman parte del equipo de UNETFAN, ya que, bueno, sufrieron una lesión en uno de los entrenamientos. En unos momentos van a pasar con la doctora para hacerle su diagnóstico. Somos los héroes del vecindario Ídolos de barrio desconocidos De los que imponen respeto en la cuadra De los que enfrentan en cada jugada Esos que sueñan con ser Maradona Y juegan de tuna, taco y rabona De los que dejan... Más que los estimados, yo creo que son golpes, ¿no? Golpes, gajes del oficio, ahora sí. Pero creo que no es tan serio. Llegamos al final. Falta la prueba del torneo, que será de fútbol rápido. Además, antes que nada, queremos agradecer a Geronik, que estuvo con nosotros visoreando a ustedes. Quiero que sepan que fue un placer De alguna manera venir a echarles aquí la mano y ayudar. Y suerte, ¿no? En lo que hagan, si es en el fútbol, pues con mucho más razón. Gracias una vez más y esperamos que no sea la última vez. Llegamos a la etapa final del día. Vamos a hacer la prueba de fútbol rápido Para salvar a los jugadores nominados. A favor de los jugadores nominados, pasar al frente de las posiciones. De la posición de porteros y de medios, no hubo nominados. Así que ustedes van a estar nominados para esta ocasión, los cuatro. Los equipos los deben de salvar en el juego. Así que en esta ocasión, se podría decir que todos están en riesgo. Tienen que ganar su torneo para salvarse, ¿no? Entonces, el chiste aquí es echarle ganas. Pues la verdad, jóvenes, para mí la actitud de hoy, en las pruebas, la verdad no me gustaba. Entonces, para mí todos pueden ser, están en riesgo de nominados, quedar en nominación. Todo depende de ustedes en el torneo. Va a contar mucho su actitud en el torneo, su participación. ¿Quién va a tomar la batuta de capitán en su equipo? ¿Ya están todos de acuerdo? No estoy seguro, Marco Antonio. ¿Todos están de acuerdo que sea Oscar? Equipo negro, de la misma manera, ustedes no tienen capitán, los perdieron la semana pasada. ¿Quién van a nombrar como capitán? Muy bien, ¿listos? Dale. Primer juego de fútbol rápido buscando a los 11 el equipo gris ante el equipo azul. En una tarde soleada, estos hombres buscan consolidarse en uno de sus equipos para buscar un lugar en los 11 grandes de Buscando a los 11 en UNETEFAN. Le recordamos que usted puede visitar la página www.unetefan y sumarse a la cantidad de fanáticos que ya están adentro de este equipo que está pronto a salir aquí en la primera llegada del equipo azul. Y no pasa nada. El equipo gris nada más veía cómo atacaban los jugadores del equipo azul para su arco. Aquí tiene la pelota Tirso, se hace bolas, no señores. Sigue con la pelota, se quita uno, se quita otro, sea su compañero. Y la primera anotación de la tarde, Tirso con una excelente jugada. Claro que está nominada. Y aquí está el primer gol del equipo azul, 1 por 0. La jugada está nominada para las mejores del torneo. No crea que Tirso está nominado porque se ve que tiene una destacada actuación y se quiere quedar. El equipo gris sigue con la pelota. Vamos a ver quién toca, aquí hay un error y de nuevo que puede caer el segundo. Se viene solo, taponazo. La pelota sigue ahí, quién es el número 3 del equipo azul. Viene con el tiro y atrás el portero. Aquí está la repetición. Parece que le pega en la cara y sí, con la cara, con lo que sea, desvía porque no quiere que su equipo caiga. Aquí vemos que sí, un golpe fuerte el que recibe. Toma algo de agua y está listo para seguir en la contienda. Sigue el equipo gris en la media cancha. Toca la pelota en corto, el tiro. Y atrás de nuevo el portero del equipo azul. El equipo azul que hasta el momento vence 1 por 0 a su rival del gris. Parecía falta y es que en el fútbol rápido hay mucho contacto. El árbitro no marca nada, la pelota se va. Viene Beckham, vamos a ver qué hace. Parecía que lo empuja. Y caray, se pega en la cabeza, señores. Cuidado, aquí está la repetición. Por atrás Beckham, qué sucio. Qué cochino y así te quieres quedar. Pero bueno, 1 por 0 el equipo azul. El equipo azul vence 1 por 0 el gris. Segundo partido de la tarde. El equipo negro ante el equipo rojo. Esto que es fútbol rápido. Ya les habíamos presentado en la primera emisión. Fútbol 11, después fútbol 7. Y fútbol de salón. También así como cuando estuvo el árbitro mundialista. Este Arturo Bricio, que tuvo una destacada actuación con los jóvenes. Aquí viene Max Diel, que intenta quitar la marca del equipo negro. Recupera el equipo negro. Vamos a ver quién es el número 2. Barrida fuerte y hay falta. Así se para de inmediato la directiva para tratar de calmar los ánimos. Y aquí viene Big Daddy. Vamos a ver qué hace por el centro. El partido se pone 1 por 0. El equipo negro se pone al frente. Big Daddy hace el gol. Aquí la jugada y después el portero del equipo negro. Caray, hay dos balones, señores. Saquen uno, por favor. Porque si nos ponemos con dos, caerán muchos goles. Y no aprovecha el equipo rojo. Así es, el primer gol del equipo rojo lo hace el número 10. Max Diel, uno por uno. A pesar de que hay dos balones, el árbitro no indica nada. Big Daddy enojado, da la patada. Y vamos a ver qué viene el equipo rojo. En la primera línea del sector del campo. Vamos a ver quién es este. Vamos a ver, es el número 9 del equipo rojo. Big Daddy se queda viendo. Vamos a ver quién viene. La pelota sigue. Sigue, vamos a ver el tiro. Atrás el portero ataca bien la pelota. Quien ataca el equipo negro. Recupera en los rojos. Max Diel, que ya hizo un gol, se quita uno. Cintura, ¿dónde la dejaste? Y otra vez, de nuevo el gol. El número 10, Max Diel. Hace la segunda anotación. Dos por uno en la tarde. El portero simple y sencillamente vigila el arco, pero no puede hacer nada. Aquí vemos el marcador, el equipo rojo. Adelante, dos por uno. Parecía falta. El árbitro no marca nada. Manotazo, no es referee, señores. No es lucha libre. Este es fútbol rápido. Parecía que le daban un balonazo. Y aquí está Big Daddy. Continúa la contienda en la duela, en el sintético, como usted le quiera decir. Aquí, cuidado, porque se viene la contra. El número 2-0 rojo. Entonces, tira y el gol, señores. Tres por uno el equipo rojo. Este es el chino que hace el gol. Tres por uno el equipo negro ya está bajo en el marcador. Tras irse al frente. ¡Orden, emperador! Emperador cambió de imagen. Nuevo exterior, mismo poder. Para ese emperador que llevas dentro. Emperador, rellenas de poder. Ya estoy, Carlos. Un día le va a arrancar un brazo a alguien. ¿Cómo puede existir un tipo tan efusivo? Pero la verdad está increíble. Todos los viernes nos juntamos en su casa y nos recibe como si hiciera tres años que no nos vemos. Carta Blanca. Juntos. Este jueves, 8.30 pm. ¡Vámonos con la raza! Fútbol rápido mundial en la Arena Monterrey. Juegazo contra Chicago Storm. No hagas filas. Compra en línea. Superboletos.com Never went down to Georgia. He was looking for a solar studio. ¡Vámonos! 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 ¿Y tu calcetín? Récord. Nuestro papel es tu pasión. Nunca había sido tan fácil consentir a la familia. Ahora hay salchichas Ponderosa para todos. La deliciosa asa de pavo. La polaca. Pero mi favorita es la polaca con queso jalapeño. ¿Y Raulito? Él no cambia su salchicha asa. En lo que estamos de acuerdo es que sean Ponderosa. A todo lo que hagas. Ponde Ponderosa. Bueno, estamos en la grabación del videoclip de... Mi nombre es Roberto Lozoya. De... Grupo, creo, ¿qué? Soy baterista de Grupo Implacable. Ángel Méndez, director de videos, documentales, corrometrajes, corrometrajes, todo eso rollo. Bueno, Carlos, ¿qué están haciendo? La iluminación. El tirso que ahí va. El famoso y mundialmente reconocido Big Daddy preparándose para escena. Yo, yo, me. El bling bling. La batería. Los ayudantes. Acá está el set de lo que es el grupo. Aquí están los carros de la directiva por si quieren alguna vez risquearlos. La final de fútbol rápido de Buscando los 11. El equipo azul que venció a su similar del gris. Y el equipo rojo que venció a su contrincante del color negro. La pelota en el medio campo. Una tarde soleada. Vaya que la temperatura debe estar entre los 35, 36 grados. Y aquí hay el primer gol. Así es el chino. Después de una serie de rebotes consigue la primera anotación para el equipo rojo. Uno por cero hasta el momento en el fútbol rápido en la final. En Buscando a los 11. El chino que ha tenido una destacada actuación ya consiguió gol el partido pasado. Y hoy hace su segundo. Parecía falta, el árbitro no marca nada. El equipo rojo que se quedó sin portero porque bueno, su portero, su guardameta salió expulsado. Y otra vez el chino. Ahí señores, cayó el segundo. El equipo rojo se pone al frente. Dos por cero en fútbol rápido. Donde cabe destacar que Genoni Martínez está junto a la directiva de un Etefan. Genoni que cumplió 500 partidos en su carrera profesional. En el partido ante Orlando que la raza se llevó 23 por 9. Aquí la pelota sigue. Sale bien el portero. El equipo azul controla, se viene el contragolpe. Solo defienden dos, sale el portero. Y aquí no hay problemas. Controla. Sencillo. Pero no, caray. Aparecen los azules. Le quieren comer el mandado y la pelota que pega en la pared. No hay nada. Parecía falta después. El arquero del equipo azul simple y sencillamente revienta donde sea. El chino de nuevo, el número 6. Que ya hizo gol y aquí va a participar en otro. Así es. Tres por cero. El equipo rojo se va al frente. El marcador, así está. El equipo rojo al frente. El equipo azul. Ay, Dios mío. Se está desmayando. Y que sonría la cámara, por favor. Porque esto está en lo chusco. El número 11. Hoy no se cayó, pero perdió la pelota. Vamos a ver el tiro. Caray, ¿qué hizo el portero? El primer gol del equipo azul que parece despertar. Y el equipo rojo, ya lo habíamos platicado. Está sin portero. Pero aquí hay que hacerla de todo, señores. Y hay que barrar la cancha, también hay que hacerlo. Parece que está la segunda anotación. La pelota pega en el frontis. No hay nada. Continúa el equipo azul. La segunda jugada. Señores, cayó un autogol. Tres por dos el equipo azul. Y parece que despiertan. Vamos a ver si en el siguiente periodo va a ser el empate. El equipo rojo controla la pelota. De nuevo, el equipo azul controla. Vamos a ver pelea guerrida. Ahí en el sector del medio campo. Otra barrida. Hay mucho contacto en esto del fútbol rápido. Al igual que en fútbol del salón. Que ya lo habíamos visto la semana antepasada. Parecía que había falta el número del 9. El número azul recupera. Y aquí el tercer gol. El empate del equipo azul. Tres por tres el partido en este encuentro final de fútbol rápido. El equipo azul controla la pelota. Vamos a ver qué hace. Gol azul. Gol azul. Gol azul. Gol azul, señores. Cuatro por tres. El equipo azul despierta. Y se pone al frente. El equipo rojo ahora está abajo. Después de ir ganando. Tres por cero. Ahora están abajo. Cuidado porque se viene el equipo rojo. Vamos a ver si cae el empate. El chino es letal. Vamos a ver a quién cede. A su compañero, al número ocho. Y el empate cuatro por cuatro, señor. Si usted está enfermo del corazón, mejor apague su televisor. Porque esto está cuatro por cuatro. El marcador final del fútbol rápido. Vamos a ver a quién aparece de nuevo. Señores, el empate. No, no es el empate. Es el del triunfo. El equipo rojo. Vamos a ver esta notación en la repetición. Y el festejo formidable porque el equipo rojo se corona en fútbol rápido. En el torneo de Buscando a los 11. La altitud en la cancha. La pelota es meterle al cuadrito y listo. Va a haber partidos de exhibición ahí si hacen lo que quieran. ¿Me explico? Pero cuando estamos jugando, hágala fácil. Pero mientras vayamos 0-0 o 2-1, no ríes de hacer una jugada por lucirte. Vamos a pensar un poquito. Vamos a enfriarnos. Si no te marcó una falta, te levantas y haces la jugada. Creo que estamos llegando a la retaba final. Está complicadísimo sacar jugador. Creo que ya podemos encontrar, gracias a las diferentes actividades que hemos hecho, lo que estamos buscando en un jugador. Digo, en los jugadores que nos estás mencionando, Adrián. En el negro 4, Carlos Nazair. Azul 3, Rolando. Y gris 4, Edmundo. Hay ciertos detalles que nos gustan de ellos, pero a la vez no estamos 100% convencidos. Carlos Nazair, la verdad, es un joven que tiene físico, pero le falta lo esencial. ¿Rolando ya está nominado? Rolando y Edmundo. Sus deficiencias, que la verdad, a lo mejor nos confundimos ahí por el físico, pero no da. Yo sería por Rolando, porque siendo delantero, creo que es el que menos se destaca de todo. Yo creo que por Carlos. Yo me iría por, no sé, por Rolando o por Carlos. Aquí en este momento ya no es de experimentar si va a poder o no va a poder. ¿Alguien trajo algo de picante? A ver. Excelente. Ah, esa nueva. Guacamole con habanero. No creo que va a ser lo que vayamos a construir, yo creo que nos vamos con él. Y la semana que entra la dejamos pendiente para los otros jugadores. Un habanero tan rico. Emperador cambió de imagen. Nuevo exterior, mismo poder. Para ese emperador que llevas dentro. Emperador, rellenas de poder. Nunca había sido tan fácil consentir a la familia. Ahora hay salchichas ponderosa para todos. La deliciosa asa de pavo. La polaca. Pero mi favorita es la polaca con queso jalapeño. ¿Y Raulito? Él no cambia su salchicha asa. En lo que estamos de acuerdo es que sean ponderosa. A todo lo que hagas. Ponde ponderosa. Ponderosa. Este es mi equipo. El que llega temprano. El que trae la porra. El veterano. La promesa. El que siempre reclama. El que no vino. El gordo. El que nunca la paz. Y yo, el capitán. Juntos pelearemos un torneo más. En Parque Río. Llegamos a la etapa final de un día más de pruebas. El equipo rojo quedó campeón. Tras un tiempo no tenía ningún jugador que salvaje. ¿Ok? Pasemos a nombrar al mejor jugador. Como tú ya te llevaste el premio. Ahora vas a pasar tú al frente. A nombrar al jugador que se debe llevarlo. Creo que fue en marco. ¿Pavor de pasar al frente a los jugadores nominados? Lamentablemente. Sus compañeros no los pudieron salvar. Ahora depende de ustedes. Y de los emprendedores del proyecto. Salvarse. Bueno, pasemos a la etapa de nominados. Aquí está la carta con la decisión de los nominados. Y el jugador que lamentablemente nos tendrá que dejar el día de hoy. Los nominados para hoy son José Vargas, don Alberto Aguilar, Alejandro Garza y Juan Gilberto López. Así que para que le digan a toda la gente que vote por ustedes en www.unetfan.com Así mismo aquí está la carta del jugador que nos dejará el día de hoy. Como saben, el jugador expulsado a favor de pasar con Adrián, entregar su casaca. Adrián nos va a decir unas palabras y después puede pasar con su equipo para abandonar la cancha. El jugador que será dado de baja del proyecto es Carlos Nacido. Jóvenes, nos quedan tres semanas. Quedan doce entrenamientos. De esos dos entrenamientos va a estar más peleado. Todo depende de ustedes. Aquí el joven hoy se despide de nosotros. Desgraciadamente, cada semana él llegó hasta aquí. Va a haber partidos amistosos, partidos que quiero que se muestren ustedes para ir y realmente ver quiénes son los que realmente quieran quedarse en el proyecto. Entonces, los invito a trabajar, jóvenes. Joven, eso no es todo. Sigue luchando. Vamos a trabajar. Sigue estudiando, que es lo principal. Estudio. Todos queremos ser futbolistas profesionales, pero eso no es todo. Necesitamos ver su cambio cada semana. Lo que escuchan aquí no es nada más llevártelo a allá, lo hice con ganas. Si no vemos la semana siguiente la actitud, el cambio de lo que se te comentó la semana pasada, eso nos da pie a tomarse estas decisiones. Queremos ver un equipo que trabaje como tal, que encontrar a los líderes, que en diferentes circunstancias de fútbol puedan sacar adelante un equipo. Estamos a punto de llegar a la mitad de jugadores de los que entraron aquí. Queremos ver eso. Recuerden, la disciplina y el trabajo en equipo es muy, muy, muy importante. Ya lo dijo Adrián. Los entrenamientos y el fútbol que sigue del partido va a ser determinante para saber quién continúa aquí y quién se va. No me voy conforme porque no llegué hasta el final, pero sí contento porque no quedó nada de mí. Jóvenes, no es fácil. Pasan los días, convivimos con ustedes, ustedes conviven con nosotros, vamos un poquito agarrando confianza, la amistad va creciendo, nos duele bastante a nosotros hacer esto. Trabajen, por favor. Es todo lo que les pido. No, pues le pido a la gente que vote por mí, que a mi familia, a mis amigos, a todos mis compañeros de la escuela de la prepa 3. Pues espero que me salven porque soy un chavo carismático. Que este es un sueño para pertenecer a este equipo. Tengo mucho que dar aquí. Pues ojalá que quede dentro de este proyecto. Y ya. Hoy venimos a ver a La Raza gracias a que nos dieron hoy unos boletos gratis para venir a ver los 500 partidos de Genoni. Toda la semana esperando a que llegue este día Vamos todos juntos al estadio Es la alianza toda unida Ellos nos preguntan qué les pasa si no existen todavía Y yo solo les contesto Es mi equipo y lo apoyo noche y día Fan, 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 fan Somos un Etefan